El hechicero cómico por Marco Manazzoni En el pueblo de los bosques, todos estaban cansados de Igor, el hechicero. No es que fuera malo como la bruja de los lagos, que cada día hacía llover, o el mago del pueblo de las montañas, que siempre asustaba a los más chicos. Igor usaba su magia constantemente, pero para hacer bromas. Si se escuchaban cantos extraños en la noche, era Igor que había embrujado a los grillos para que tararearan canciones románticas. Si alguien se despertaba con el pelo de otro color, Igor que se creía peluquero. Si desaparecía la escuela, era Igor que había decretado días de descanso, y así nadie podía estar tranquilo sin que Igor convirtiera, desapareciera o hechizara algo. Cierto día, a Igor se le ocurrió que sería divertidísimo embrujar las tortas de la pastelería. La vendedora había estado toda la tarde trabajando en un pastel de bodas. Cuando estuvo listo, fue a buscar una bonita caja para empaquetarla. Al volver, notó que el pastel no era el mismo. Los muñequitos de los novios estaban bailando el vals en la parte de arriba, y los dulces habían comenzado a brillar con las luces de colores. Inmediatamente miró a su alrededor con ojos furiosos y allí estaba Igor, riendo a carcajadas. Igor tomó a los enamorados muñequitos y se fue corriendo hacia la plaza del pueblo, riendo cada vez más fuerte, pero la vendedora no iba a quedarse callada. Con los puños apretados, corrió detrás de Igor, y al llegar al centro de la plaza, comenzó a gritarle, No hay nada gracioso en esto, señor brujo. Usted piensa que es muy divertido, pero sus bromas son absurdas y de mal gusto. Otros pueblos tienen brujos de verdad, y a nosotros nos tocó este, este mago ridículo. La gente se había ido congregando alrededor. Todos escuchaban a la panadera vociferar y esperaban que Igor respondiera con una risa. Pero para sorpresa de la concurrencia, Igor ya no reía. Con profunda tristeza, bajó la mirada. Entiendo, no soy gracioso, dijo Igor. ¿Con un hilo de voz? Nada gracioso, gritó la enfurecida panadera. Igor se fue caminando despacio hacia su casa, conteniendo las lágrimas. Al día siguiente no se vio a Igor por ningún lado. Era un placer poder caminar sin tener miedo de que apareciera una piedra mágica, que los hiciera tropezar o poder tocar la flauta sin temor a que se convirtiera en serpiente. Todos disfrutaban de la tranquilidad. Con el correr de las semanas, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. No había noticias de Igor y lo cierto era que la vida en el pueblo se estaba volviendo muy aburrida. Incluso la panadera miraba las figuras de los pasteles y suspiraba. Finalmente, el pueblo de los bosques decidió hacer algo al respecto. Se reunieron en la plaza y marcharon todos juntos hasta la casa de Igor. Una vez allí, la panadera golpeó la puerta de madera. Al rato salió Igor. Se lo veía despeinado y gris. Señor Igor empezó la panadera, pero no sabía cómo seguir. Queremos decirle que... Nos parece muy gracioso, gritaron unos niños a coro. Sí, eso, muy gracioso, repitió la panadera. Y lo extrañamos, queremos que vuelva, dijo el bibliotecario. Que vuelva cuanto antes, afirmó la panadera. A Igor de nuevo se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez de la emoción. Sin perder tiempo, transformó el gorro de la panadera en una nube que salpicaba gotas de lluvia. Convirtió al bibliotecario en un duende azul. Y les dio alas a todos los niños para que volaran. Y por primera vez, el pueblo entero rió con él. Fin. ¡Gracias!